La situación en Venezuela sigue copando la agenda de la Casa Blanca y este martes intensificó su presión al gobierno de Nicolás Maduro. Según dijo hoy la administración Biden, los resultados de las elecciones que dieron la victoria a Maduro no reflejan la voluntad del pueblo, por lo que pidió la publicación de los resultados de votación detallados y, si es necesario, mesa por mesa. Esto es especialmente crítico, dado que hay señales claras de que los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano, tal como se expresó en las urnas el 28 de julio. Y también copa la agenda del presidente Joe Biden. En su único evento público de la jornada, el presidente de Estados Unidos sostuvo una llamada con su homólogo brasileño Lula da Silva para abordar la crisis en el país caribeño. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos dijo este martes no reconocer los resultados electorales de Venezuela que dieron la victoria a Nicolás Maduro. El organismo, que ha llamado a una reunión de emergencia este miércoles, pidió al gobierno de Maduro que entregue las actas que prueben su victoria o, de lo contrario, dijo, deberían celebrarse nuevas elecciones. En este contexto resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y, en consecuencia, aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela. De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones. Entre las voces críticas del organismo se encuentran Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, a cuyos diplomáticos el gobierno de Venezuela ha expulsado al acusarlos de injerencismo. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía nos entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales. Por su parte, China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron a Maduro por su reelección. Carolina Valladares, Vodiamérica, Washington.